Ya le comentaba antes de la pausa comercial que hoy tengo la posibilidad de hablar con María León que nos va a platicar entre otras cosas de esta canción llamada Pedir Permiso que hizo junto con Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey María León está enlazada con nosotros vía Zoom y yo la saludo con el gusto de siempre, querida María, te mando un beso hasta donde quiera que estés ¿Cómo te va? Buen día Ah, no te oigo María, no te oigo Buen día Javier, ¿cómo estás? Ah, ya te oigo, ya te oigo Muy bien, estoy muy contenta, estoy desde casa, desde su casa Muy emocionada con este estreno de Pedir Permiso Nuevamente, ahora sí que aventándome a la aventura de nuevos géneros, como sabes que me gusta Sí, lo sé Muy emocionada de contar con la participación de Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey que le dieron fuego, entraron como un tren a esta canción Sí, estoy muy emocionada Qué bueno María, oye, me preocupé un poco porque hoy en la mañana que estaba yo preparando esta conversación pues ya sabes, siempre me meto como ahí a buscar qué puedo encontrar y lo primero que abro en internet cuando pongo tu nombre, lo primero que veo es una caída en pole dance le causa a María León parálisis Dios mío de mi vida María León cuenta que accidente le causó parálisis facial dije, pero ¿en qué momento? ¿qué pasó? ¿está bien? ¿a dónde vamos? ¿qué pasa? Pero luego, todo bien, estamos bien Yo no te veo con absolutamente ninguna parálisis facial No, en este momento no Una anécdota de hace unos cuatro años Sí Un poquito más cuando yo estaba filmando la serie de Guerra de Ídolos y este, estaba entrenando, todos los días entrenaba muy temprano antes de irme al set y un día tuve una caída de esos accidentes que pasan, pero caí de cabeza terminé en el hospital, fue un golpe fuerte Sí Entonces terminé con los músculos machacados de esta parte de la cara Ajá, de la parte de la vida de loco Entonces me dejaron en el hospital, pensaron que tenía una fractura craneal porque me salió mucha sangre de la nariz Afortunadamente tengo la cabeza muy dura Entonces, solo fue una cuestión muscular Sí Pero sí, estuve un par de meses con toda esta parte paralizada por el golpe Ajá Este, y entonces tenía que filmar de este lado para poder tener todas las emociones este, escritas en mi cara y que no fuera como la mitad de la cara sin movilidad, ¿no? Bueno, menos mal que eso fue hace tiempo Ya no has tenido ningún accidente de ese tipo, ¿verdad? Pues, vistoso no Accidentes siempre existen porque siempre uno trata de intentar cosas nuevas Pero gracias a Dios, si tengo con madera, todo viene hasta el momento Me da muchísimo gusto, María De verdad, en serio Este, y dime algo ¿Ese es el color de tu cabello ahora? ¿Es tu color natural? Sí Este es mi color natural del cabello Es que, es que, digo, siempre te ves muy guapa Pero ese color de cabello que es el tuyo te hace ver impresionantemente bello Muchas gracias Dicen que la naturaleza es sabia, pues hay que hacerle caso también Siempre Oye, ya no hay modificaciones en el cabello por el momento, ¿verdad? Hasta ahorita Por el momento vamos a dejarlo así hasta que me lo permita la música Y a lo mejor si viene un personaje, pues estaremos siempre en servicio de lo nuevo que venga Sin acá Sin acá Sin acá Y con acá también, pospandemia Exactamente Oye, este sencillo es parte de un nuevo material discográfico tuyo O fue una colaboración además para Edwin y la Tracalosa ¿Es tuyo este material? Es mío este material y es el inicio de un disco con diferentes géneros Entre ellos, obviamente, el Grupero, Regional, Cumbia Nos vamos a ir un poquito más hacia ese lado porque la intención de este disco Que se hizo durante esta cuarentena Empezando por 60 temas que hice al lado de Marcela de la Garza y varios autores Después 35 que quedaron de meados Y ahora estamos seleccionando entre 10 y 12 que van a formar parte de este nuevo material Que tiene toda la intención de que la gente vaya De que la gente se divierta De que la gente se la pase bien De que existan estas canciones como pedir permiso tipo declaratorias Porque justo yo creo que cuando nos encerraron a todos tan de repente Nos quedamos con muchas ganas de hacer, de decir y de explorar diferentes cosas Y yo creo que ya no hay que quedarnos con esas ganas Que también el aprendizaje de este encierro sea Vamos a hacer las cosas porque no sabemos si mañana podamos estar todavía aquí Y esta canción específicamente, obviamente hablando de la parte más Pues que se extraña, ¿no? Los abrazos, los besos, el contacto Ligar, ¿no? Porque ahora ya no se liga más que por Zoom Viene a pedir esta sensación de declaración, ¿no? Si no te animas a nivel Zoom o letra o lo que sea y te va esta canción Mándasela a quien más confianza le tengas Está buena la propuesta, me parece muy buena, ¿no? Que no se desperdicie nada, ¿no? Ya no hay que pedir perdón, Javier Ya no hay que pedir permiso, ni perdón tampoco No, ¿por qué no? Si ya no pediste permiso, ya el perdón es lo de menos, ¿no? Ya Exactamente Hay que dejarse ir El tiempo pasa muy rápido, María Es verdad La verdad Perdemos mucho tiempo decidiendo si sí o si no Y cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta que decidimos no Pues ahí vienen los arrepentimientos Exactamente Y creo que no estamos para eso ya en estas épocas Lo que menos necesitamos es arrepentirnos Sino dar el paso, explorarlo, vivirlo Y yo te lo digo con esta seguridad Porque también el aventurarme a nuevos generos Es esta cosa aventurera que a lo mejor en otros tiempos no lo hubiera hecho Y aunque he tenido caídas y levantones Lo que te puedo asegurar es que todas vienen de aprendizajes Experiencias increíbles y mucho crecimiento ¿Y ahorita andas caída o levantada? Ando levantada, fíjate Ando levantada Siempre con actitud Este nuevo brillo de lo grupero Me ha ayudado también a sargentear más Y eso me hace sentir más cómoda en mi piel Siempre como figura pública Quieres crear un ideal A seguir Pero también parte de lo que es uno Puede conectar y puede ayudar a entender Que si uno es tan humano como es Y puede dar estos pasitos Cualquiera lo puede hacer Y este género Y este disco en general Me ha ayudado a plasmar este mensaje Esta guarrez, mezcalares Este No voy a decir borraché Voy a decir tantito Este Alburerez Todo este tipo de cosas Que son parte mías Y a lo mejor en otros géneros Entraban un poquito más A fuerza Muy bien Entonces Te sientes cómoda Después de haber experimentado Varios géneros ¿Te sientes cómoda? O sea ¿Crees que te podrías quedar aquí Ya para lo que resta de tu carrera? O sea ¿Has encontrado un lugar importante Dentro del género grupero? En tu gusto como artista En tu satisfacción como artista Es posible Y fíjate que Regresando a A las raíces Siempre fue parte De mi vida de niña Mi familia Mi papá se va a saber Mi familia es de Sinaloa Entonces de Mochis Mazatlán Culiacán Y en casa de mi abuela Desde que yo estaba en brazos Me acuerdo que siempre Había una banda tocando Y todos mis tíos cantaban Hasta el chiquititito Donde la familia Cantaba hasta el más grande Y yo pensé que siempre era así ¿No? Y mis tíos me quebraban Entonces siempre fue parte De la familia Y lo extraño Porque yo me fui muy chica De casa A A A mi vida artística A los 17 años Y siento que a lo mejor Si me hubiera quedado Unos tiempo En el núcleo familiar Viviendo ese tipo de cosas A lo mejor hubiera despertado Esta cosa antes ¿Sabes? Y obviamente con mi abuelo Pues el mariachi La cumbia Pues Selena fue Ícono en la familia Mi papá estaba enamorado De ella Entonces siempre Fue como esta cercanía Con ese tipo de géneros Y bueno La vida El corazón Me llevó primero Para otro lado Pero dicen que siempre La vida te regresa A donde tienes que estar Eso dice A lo mejor Esto lo puede ser Ya nada más te falta Cantar ranchero ¿No? ¿O ya cantaste ranchero? Pues lo primero que canté En mi vida fue ranchero No, pero sacarlo O sea, ahorita Sacar una canción A dueto No sé Con Alejandro Fernández Con Pepe Aguilar Con Imagínate eso Pues seguramente Estará dentro De mis cosas No lo vamos a explorar No lo descarto Para nada Para nada Bueno, pues habrá que ver Pues sí, hazlo Porque no vaya a ser que O sea, es lo único Que te falta explorar Digámoslo así ¿No creo? Tienes que hacerlo Pues sí Este, sin acá Vamos a ir Sin acá Sin acá Ya deberíamos empezar Ya deberíamos empezar A hablar con acá mejor Pero Pues yo creo que sí La verdad yo he hablado Mucho con acá A ti porque te respeto Infinitamente Este Yo pensé que me ibas a decir Te respeto hasta el fondo Y entonces sí Ya iba yo a decir A ver, espérame tantito Yo sí te respeto Hasta el fondo, María De verdad No, no, no Eso me queda muy claro Bastante claro Oye, Javier Te quería contar otra cosa Cuéntamelo Que me parece muy importante también A ver Hemos hecho un video Varias amigas Entre ellas Fernanda Castillo Paulina Goto Maite Perroni Regina Blandón Lorena Fajardo Cristian Miguel Y Nancy Plasencia Para apoyar el cáncer infantil Al lado de Mario Dom Que escribió el tema Que grabamos en un video Muy lindo Se van a donar todo Incluyendo las realidades autorales A una fundación Que se llama México Sonríe Para pagar tratamientos Y medicamentos De niños con cáncer Entonces Las personas Solo tienen que darle play A este video Inclusive A la par Hay un link Paralelo Para la gente Que quiera donar Un poquito más Si puede Y si Nace de corazón Creo que es una causa Muy importante Que sobre todo Últimamente ha sido Media olvidada Por todas las otras Cuestiones de lo que Estamos viviendo Muy bien Pero que es urgente Perfecto Pues ahí está María Te mando un beso Y te abrazo con cariño Éxito Yo a ti Te quiero Javier Gracias Cuídate Te ves hermosa Como siempre María León Señoras y señores Pausa Y regreso Que me gana el corte comercial No se vayan